Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Sorpresas Inolvidables. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Asunción, Ocotlán, con nuestro amigo el osito Teddy, que está aquí presente. Les mando un saludo. Hoy vamos a hacer una entrega a la señora Rufina Ramírez, quien está cumpliendo años. Esta sorpresa es enviada por parte de su nieta Frossi Venegas, de su nieto José Luis. Y también participan en esta, Luis, Pedro y Manuel. Vamos a hacerle una entrega de una despensa, un arreglo floral, un paquete de agua y un refresco que mandan para ella. Vamos a ver cómo nos recibe. Vamos a acompañar con el osito Teddy. Aquí está la señora Rufina Ramírez para hacer la entrega de estos obsequios que mandan sus nietos. Aquí, amigos, vamos a hacer la entrega. A la señora Rufina Ramírez, hola. Buenos días, estamos. Los obsequios que mandan sus nietos Frossi Venegas y su nieto José Luis. Ahí está, sí, así es. Nosotros hacemos entrega de arreglo floral. Ahí hacemos entrega también de una despensa. Vemos que la tiene el osito Teddy. Le deseamos lo mejor en este día a la señora Rufina Ramírez, quien está cumpliendo años. Que se la pase muy bonito el día de hoy. Aquí está su familia con ella. Este es nuestro amigo el osito Teddy entregando parte de la despensa. Un paquete de agua y un paquete de refrescos. Que mandan para ella en este su día. Es así como el osito Teddy ya se entrega de este paquete inolvidable a la señora Rufina Ramírez, a quien le deseamos lo mejor. Saludos inolvidables, está con ella. Vemos la presencia del osito Teddy. Hay un saludo para sus nietos Frossi Venegas y José Luis, quien mandan hacer esta sorpresa. También para Luis, Pedro y Manuel. Aquí estamos con ella, aquí está el osito Teddy. Con ella para disfrutar de este cumpleaños. Le deseamos lo mejor, que se la siga pasando muy bien. Aquí hay un mensaje que le quiere decir a sus nietos, señora Rufina. La presencia del osito Teddy. La presencia del osito Teddy. Si te lo quiere decir a sus nietos, no? No. 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 ¿Vos a hablar de ella? Sí. Mira, le dice gracias. Gracias. Gracias, mamá. Gracias, Luis. Gracias, don Chelis. Chelis. Gracias. Gracias a todos. Gracias, que estoy. Gracias, recordar a mí, tu abuelita. Sí, hijo. Sí, gracias, muchas gracias. Viva Cristo Rey, mi corazón, mi casa, el padre, todo el mundo. Sí. Muy bien, ahí están las palabras de la señora Rufina, que les da la bendición a sus nietos y las gracias. Aquí estaremos con ella. Humberto Antonio escribe saludos para abuelita y que cumpla muchos años más. De parte de nosotros, dos Humberto y Rosa, que le mandan ahí un saludo también. y la mandan a felicitar. Muchas gracias, Dina. Gracias por ver. Aquí estamos con ella. Muy bien, muy bien. Este es su cumpleaños. Sí, pago, párame. Pues aquí estamos con ella. ¿Cuántos años está cumpliendo? 87. ¿87? Pues le deseamos lo mejor, sorpresas inolvidables, y a losito Teddy le desea lo mejor, que cumpla muchos más años. Muchas gracias, Teddy, y gracias, señor Toril. Y ahí es, gracias a... Gracias, muchas gracias. Personas, las que vine, regaló, las tujeras, regalas de usted. Gracias, personas, las que vine, así, mamá. Gracias a todos. Todos tus nietos. Te doy gracias, muchas gracias. Todos tus nietos, gracias. Te doy gracias, Jesús. Todo el chito santo, la mando, persona, para el pliego. para mí. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Vamos a tomarle unas fotos con el osito Teddy. Pues es así como agradece la señora Rufina Ramírez a sus nietos por esta sorpresa, por este detalle. Un saludo para ellos, para Fros y Venegas y para su nieto José Luis y también para Luis, Pedro y Manuel que fueron parte de esta sorpresa. Sorpresa inolvidable es pasar acompañando a la señora Rufina Ramírez igual en otras transmisiones. y ahora ¿No estás en ordenación, papá? Salido. Hola, Mire González. Buenos días. Buenos días a ti también. Muchas felicidades, señora. Muchas gracias por el mensaje. Y nos escribe donde se encuentran. Estamos aquí. Aquí, sorpresas inolvidables, está en Asunción, Ocotlán, en el municipio de Asunción, Ocotlán. Estamos en un cumpleaños, exactamente en el cumpleaños de la señora Rufina Ramírez, que está cumpliendo años. Estamos aquí en la localidad de Asunción, Ocotlán, disfrutando de esta sorpresa que le envían sus nietos Frosty Venegas y su nieto José Luis, que mandan a sorprender el día de hoy a su abuelita, está nuestro amigo el osito Teddy, hoy ya se están tomando unas fotografías. Gracias. Es así como hacemos esta entrega aquí en Asunción, Ocotlán, para la señora Rufina Ramírez, quien está cumpliendo años. Volvemos a mandarle un saludote y muchas gracias por confiar en nosotros a sus nietos Frosty Venegas y a su nieto José Luis, quien el día de hoy mandan esta sorpresa. También forman parte de esta Luis, Pedro y Manuel, que nos mandamos un saludote. Espero que estén muy bien y sorpresa inolvidable, les decía lo mejor en este día a la señora Rufina Ramírez, que se la pase muy bien. Ahorita está acompañada con el osito Teddy. Y agradecer también a todos ustedes que nos están viendo a través de este en vivo, de esta transmisión. Vamos a seguir y continuar con las transmisiones el día de hoy para que nos sigan y nos estén viendo en unos momentos más. Vamos a tener más detalles y más sorpresas. Mandamos un saludo muy cordial. Que tengan un buen día. Y que Dios nos los bendiga en este día. Es así como hacemos entrega de esta sorpresa. Síganos en más transmisiones. El día de hoy vamos a tener algunas otras más sorpresas. Nos estaremos viendo en otras transmisiones. Sus amigos sorpresas inolvidables les desean lo mejor en este día. Y que tengan un excelente y bonito día.